La semana pasada, a tenor de conocer que la juez de Holanda Barón había tenido que requerir a Osaquideza porque no había aportado toda la documentación a la Fiscalía, preguntamos a la señora consejera ¿tiene intención de colaborar de una forma eficiente con la justicia en el llamado caso de las OPEs de Osaquideza? La verdad es que la respuesta fue más una rendición de cuentas de lo que había hecho durante estos meses que una declaración de intenciones, que es lo que en realidad le pedíamos Incidió mucho en que ella no mantuvo aquella conversación con la doctora Vieta y, sin embargo, el señor Ercoreca ya había puesto fecha a cuando se había producido, hacía 15 años Es difícil creer, además, que no existiese esa conversación cuando el propio portavoz del Gobierno salió hablando de que no había responsabilidad penal dado el tiempo transcurrido La verdad es que es obvio que dan por sentado que las filtraciones en las OPEs existen y han existido pero tienen dificultades para admitirlo y yo lo entiendo Pero lo que no entiendo ni se puede aceptar es que el Gobierno esté dificultando la investigación ocultando unos audios determinantes y que de manera intencionada no se mencionan ni en las transcripciones ni en los informes Y eso no lo pueden negar porque es demostrable Las transcripciones escritas de las declaraciones que se realizaron a diferentes profesionales de Osaquidecha en la investigación interna de Osaquidecha tras las denuncias de filtraciones no incluyen todos los datos que aportan los testigos Es más, los datos que se evitan dar y que son de interés son siempre los más comprometedores o los que hablan claramente de filtraciones o directamente de tongo Esos datos no aparecen en los informes de Osaquidecha Desde luego la única excusa que encontró el Gobierno hablaba de ingente información y ya mostré que entraba en un pendrive Y es que desde luego es comprensible que tras un año la tarea de encontrar excusas creíbles es cada vez más compleja Como digo es totalmente demostrable que Osaquidecha y el Departamento de Salud han llevado a cabo una colaboración insuficiente con la justicia Yo diría intencionadamente exigua pero incluso sin entrar en valoraciones personales insuficiente Tenía más importancia preservar el nombre y la imagen de Osaquidecha como prueban los documentos internos que forman parte del sumario 301-2019 que la de demostrar las filtraciones Y esa es además la directriz que se toma durante toda la instrucción Ver que de qué forma este fraude no afecte a la imagen de Osaquidecha Es también el argumento que se utiliza para atacar a la oposición cuando desde luego no se tenía defensa ni argumento alguno para defender que no existían filtraciones y que era un invento para desprestigiar nuestro sistema público de salud Desde luego para mí quien desprestigia a Osaquidecha es quien obra de forma mafiosa para colocar a los suyos Para el Carraquín Podemos también son grandes profesionales todos aquellos que sacaron un cero en la prueba de anestesia y que por cierto trabajan de forma interina desde hace mucho tiempo en nuestros hospitales Ustedes en su trabajo por defender la imagen de Osaquidecha han avalado comportamientos corruptos tapándolos para que no trascendieran Eso no es trabajar por el buen nombre de Osaquidecha y sus profesionales Tras escuchar diferentes audios se observa como en varias ocasiones el señor Valerdi y el señor Aparicio encargados por Osaquidecha para la investigación interna de angiología incidieron en que el hecho de que el escrito de denuncia del doctor de Egaña se hubiese extendido había generado un impacto grande y un enorme daño tanto al proceso de la OPE como al nombre, imagen y profesionales de Osaquidecha no las filtraciones de exámenes sino la filtración de la propia denuncia Hace un año que el anterior consejero del señor Darpón insistía que si se mostrase cualquier actuación fuera de las normas establecidas la respuesta sería inmediata y firme En aquel entonces los ocho expedientes estaban en marcha y evidentemente se encontraron actuaciones irregulares y diría yo que en muchos casos cerca de la mafia ¿Qué se hizo? ¿Se recogieron en el expediente? No ¿Se trasladaron a la fiscalía? No ¿Hubo algún tipo de respuesta inmediata y firme? No Desde luego lo que sí se hizo fue tapar y ocultar Esa fue la estrategia inicial y con la que se continúa En aquella ocasión el consejero expresó el cumplimiento de los compromisos adquiridos Dijo que se investigaría con rigor y transparencia Dijo que si se demostraban anomalías o indicios de irregularidades se repetirían los exámenes Solución en suspense y que no soluciona nada a la vista del sumario y de la arbitrariedad con la que se obró Existen numerosos audios con las declaraciones de diferentes facultativos que hablan claramente de tongo o exámenes que parecen fotocopias en otras especialidades y se concluyó que no había nada raro Dijo que las medidas venían adoptadas por los tribunales tras conocer los informes que ahora sabemos que eran incompletos como traumatología o urología Dijo que si se demostraban comportamientos susceptibles de medidas disciplinarias las tomarían y no las ha habido A excepción de las tomadas contra un miembro del tribunal por dar una entrevista a un medio de comunicación Pero sin embargo la reunión del tribunal de traumatología en un hotel y que ahora ha creado un cisma entre sus propios miembros quedó en apercibimiento Y digo cisma porque en las declaraciones de la instrucción de Osakidecha hubo vendetta Y uno de los vocales, el doctor Uriarte, que había participado en el conclave, explica con detenimiento cómo habían sido favorecidos los colegas de los miembros del tribunal al que pertenece Y cómo se quejaron sus propias compañeras por no haber sido beneficiadas Esa información la tenía Osakidecha y nunca hizo nada Esto, como otras tantas declaraciones, quedaron en el ámbito de lo interno Así llama el departamento a todo lo que no quieren que trascienda, lo interno En aquella comparecencia el señor Darpón también dijo que colaborarían con la Fiscalía No lo han hecho en su totalidad O como se esperaba de un gobierno responsable y con interés en que se resuelva lo ocurrido Pues todo esto es lo que nos sigue O lo que nos siguen vendiendo con estos argumentos Y esta estrategia que diseñó el señor Darpón, que ya había presentado su dimisión en aquel entonces Y que el Endacari no admitió y sin embargo tuvo que dimitir meses después Así que en la moción de hoy nos toca instar a Osakidecha y al Departamento de Salud a trabajar con rigor Con rigor de verdad y colaborar activamente y con total transparencia en resolver las filtraciones de una vez del 2016-2017 Créanme que ocultar información a la Fiscalía o facilitar actas de informes con datos ocultos bajo tinta correctora No es el mejor ejemplo de colaboración ni de transparencia Así que pedimos que comiencen a hacerlo de verdad y que la señora Murga no mantenga la misma actitud de querer tapar Y el mismo discurso que tuvo su antecesor Y desde luego hay algo que nos preocupa Nos preocupa que al margen de la necesidad que ha manifestado casi la totalidad de los instructores en cada uno de los interrogatorios De que todo se mantenga en el ámbito interno, que no trascienda Es que se haya atacado de forma, la forma que se ha hecho a las personas que denunciaron Tres personas que también son profesionales de Osakidecha Pero que parece que para algunos miembros del Gobierno y del PNV no son merecedores del prestigio que merecen La intención de denunciarles a Fiscalía por parte de Osakidecha Instructores asumiendo como propio el argumento de boicoteadores de las OPEs para referirse a los denunciantes Facultativos como el doctor Renedo, hoy en día imputado, refiriéndose a uno de ellos como bocazas O el doctor Echeverría, jefe del Servicio de Traumatología de Alto Deva Que aseguró que todo se habría evitado si tres sinvergüenzas de su hospital no hubieran denunciado Expresión, por cierto, celebrada con risas por los allí presentes Es decir, instructores de Osakidecha Por cierto, un poco de formación en perspectiva de género a los y las instructoras Que hablan de Marta Macho como la chica y de Roberto Sánchez como el doctor Sánchez También los ataques de hace unas semanas a la señora Ovieta Poniendo duda de su profesionalidad Solo con el afán de querer desprestigiarla por sus declaraciones en una instrucción Es por esto que en el último punto de nuestra emoción Se recoge la disculpa por parte de diferentes miembros del Gobierno O Osakidecha a las y los profesionales que han colaborado Que han colaborado para que la práctica de las opes dopadas acabe Algo que ni Osakidecha ni el Gobierno se había atrevido a hacer No cabe seguir mirando a otro lado Ya advertimos que el emperador caminaba desnudo y es hora de vestirlo Mi es que es presidenta Anderea Señora Rojo Rosario de iniciativas Yo espero ansiosa que usted traiga una a este Parlamento De opes, de fracking, de lo que quiera Pero no nos diga a la oposición Si tenemos que traer iniciativas o no Porque nos podemos sentar ahí y escucharla usted todo el día Mire, esta mañana escuchaba la radio y escuchaba la señora consejera Y que la señora consejera dijera o no dijera aquella frase Es lo menos importante Porque las filtraciones de Osakidecha en realidad es un boscopuli Y la consejera como profesional de Osakidecha que ha sido Estoy segura que está al corriente como el resto Pero en su cargo es difícil de admitirlo Y yo lo entiendo Pero mantienen como en el 99,9% de sus enmiendas, señor Obregozo Seguir trabajando Seguir trabajando en qué En tapar y ocultar y mantener la ley del silencio En que lo que han hecho hasta ahora Negándolo y haciendo algo que es innegable Seguir negándolo, eso seguir trabajando Porque es lo que hasta ahora hemos tenido Evidentemente si hace un año Lo que salió de aquí se hubiera cumplido Hoy no estaríamos así Carraquín Podemos no queremos que el departamento siga colaborando Queremos que colabore de una vez Porque a Fiscalía se ha mandado material Pero sabemos que no Y si no, señora Rojo Puede escuchar a la juez, instructora Pero también el decreto de la Fiscalía Es que igual no se lo leen Los audios, señor Obregozo Están publicados por un diario digital El diario .es, ahí los tiene publicados Los puede escuchar como los he escuchado yo Unas arduas tareas Pero ahí están, están publicados Me cuesta escuchar a la consejera en la radio diciendo Que está trabajando en un modelo que acabe con esta práctica Cuando está interesada en mantener una segunda prueba Mal llamada práctica Una prueba que en nuestras reuniones bilaterales Se acuerda señora Murga Que aún no era consejera Defendía capa y espada Una prueba que se ha demostrado Que son la base de las filtraciones La imagen de Osakidecha Creemos que para que la imagen de Osakidecha No se vea negativamente afectada Lo que hay que hacer es limpiarla de corruptelas Y dejar de taparlas El prestigio no puede estar basado En campañas de relaciones públicas y marketing El prestigio de Osakidecha Lo construyen todas aquellas personas Que día a día trabajan en el servicio Para toda la ciudadanía Todas las personas Los jefes de servicio Los facultativos fijos Y los no fijos Que son muchos Personas que no les dan la oportunidad De pasar a una plaza estructural Hasta que un dedo les señala Y ese sistema no da prestigio Ese sistema corrompe Corrompe nuestro sistema público de salud Y ustedes se están encargando de taparlo Porque saben que existe Y estamos por ayudar a que salga Osakidecha que ustedes tapan Tiene profesionales como el doctor Arrazúa Que en su ímpetu Porque nos creyésemos Que aunque saques una pésima nota en el teórico Puedes aprobar con un perfecto examen el práctico Ha llegado a dejar perlas en los audios Señor Orbegoz Escuche este Tengo en mi servicio Teóricos perfectísimos Que son absolutamente asesinos quirúrgicamente He quitado a gente de quirófano Para que no maten Esto lo ha dicho Un señor que se dedica A ser jefe de servicio De Osakidecha Esta persona Es la que tira por el suelo El prestigio de Osakidecha No la gente que denuncia Opes Filedopadas Que usted y yo Sabemos que existen Yo creo que es momento Ya de levantar la manta Que todo lo ha tapado hasta ahora Y nosotros Hemos traído mociones Tras mociones Evidentemente Para que esto acabe Le hemos querido echar una mano Primero el señor Darpón Y luego usted Aprovechelo Aprovechelo Porque la enmienda que ustedes presentan Siga colaborando A que cumplan la moción Que cumplan la moción O sea, la tengo aquí delante El Parlamento Vasco Insta al Gobierno A esclarecer con absoluta transparencia Las irregularidades detectadas En la OPE de Osakidecha Para que les haya Análisis exhaustivos Que les encantan El contenido de las pruebas realizadas Y la elaboración De los exámenes Deriva Y en especial Sobre los profesionales A los que este organismo Haya contratado Para la redacción de las preguntas Los audios Obtienen pruebas exactas De lo que pasaba No se enviaron Deliberadamente A Fiscalía Porque lo que no se quería Es que Fiscalía Diera ese decreto que hizo Se quería evitar Que se judicializase Y que se quedara todo En lo interno Y tapar Y seguir manteniendo Ese sistema corrupto Que hoy mantenemos El Parlamento Vasco Insta al Gobierno Vasco A dar traslado A Fiscalía De cualquier indicio Repito No se ha dado cualquier indicio Se ha dado Una información sesgada Y de eso nos quejamos Esa retaila Que usted ha nombrado Sí se dio Pero no se dio toda Y lo que queríamos Era colaboración absoluta Porque lo que queremos Es obrar Porque Osakidecha No tenga Unas prácticas corruptas Que usted 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 Y yo Sabemos que existen Y yo creo que ya Es momento De dejar que existen Y es que Rekasco